¿Qué es la esclavitud? Una nación no prospera mientras hay esclavitud. Una persona que es vendida 30 veces, 40 hasta 60 veces, deja mucho más recurso que un kilo de droga que es vendido solo una vez. Pero el daño psicológico, psiquiátrico, el daño a la nación es gravísimo. Yo creo que lo más grande es que hemos tocado intereses muy fuertes, sobre todo de los dueños de los giros negros. Estaban acostumbrados, por ejemplo, había seis familias controlando todos los giros negros del Distrito Federal, acostumbrados a vivir en impunidad, a emborrachar a los clientes, a veces darles bebidas que estaban adulteradas, y luego pasar dos veces la tarjeta y que las chicas, porque lo dijeron así, muchos de los sobrevivientes de estos lugares, cómo ellas estaban encargadas de transarlos, de cometer un fraude, de pasar la tarjeta dos veces, de llevarlos, sacarles el dinero. Realmente estaban acostumbrados también a que violaban a las chicas, no solamente los dueños, sino todos los empleados. Y además, el que no se entienda el delito, porque a veces la mentira que traen organizaciones de la sociedad civil que realmente están disfrazadas, porque atrás están los dueños de los giros negros, pues dicen es que metieron a la cárcel del estacionamiento o al mesero. Lo que no está entendiendo la gente es lo que dicen los clientes, porque tenemos las declaraciones de los clientes. Cuando son captados en el operativo y hay víctimas que estaban ahí sometidas, que estaban ellas denunciando, pidiendo ayuda, pues los mismos clientes dicen, desde el estacionamiento me ofrecieron a una checa, desde el estacionamiento el que me acomodó el coche y me dijo, señor, le quiero presentar a una chica. O el mesero mismo es el que les induce para la explotación de la prostitución ajena. Nadie en México criminaliza la prostitución. Alguien que trabaja sexualmente es respetado, respetada. Pero lo que en México ya no se puede, gracias a la ley del 2012, es explotar la prostitución ajena. Y la gran diferencia se encuentra en que si una chica decide libremente trabajar, bueno, ella decide con quién, con cuántos, en dónde, a qué horas, cuánto va a cobrar. Y cuando no quiere con una persona, no quiere y punto. Pero el problema es que cuando los pseudoempresarios de la noche estaban acostumbrados a vivir explotando a estas chicas vulnerables, ellos son los que deciden con quién, con cuántos, en dónde, a qué horas, cuánto van a cobrar. Y no es digno que les obliguen a tener relaciones con quienes ellas no quieren. Mira, aquí en el árbol de la trata tú puedes ver, primero que nada, las raíces que tiene la trata de personas. Como la gente que es captada es por ser vulnerable. Como vemos en esta gráfica está la violencia, la desintegración familiar, el bajo nivel educativo y sobre todo la pobreza. Varias raíces, pero el fruto, el fruto que da este árbol de muerte es muy grave. Porque alrededor de la trata de personas está el narcotráfico, están las extorsiones de todas estas gentes que atraen a estos giros negros, por eso eran tan fuertes los de los giros negros. Una víctima de trata, como lo viste en el árbol, ya viene de haber sufrido por pobreza, por bajo nivel educativo, por violencia. Cuestiones que no deberían de suceder en un estado. Como país les hemos fallado. No les dimos el techo digno, no les dimos el plato en la mesa, no les dimos la protección en sus estados y hay violencia y se salen. Y luego, ¿estos depredadores las toman para estarlas violando, para estarlas vendiendo a políticos y a personas que van a estar usándolas como objetos? Entonces, el trato de una víctima, desde que se rescata, tiene que ser lo más cuidadoso posible. O sea, si es una chica indígena, como sucede muchas veces, que no habla la lengua, tiene que haber traductor. Tienen que cubrir su desnudez, porque muchas veces la mayor humillación es que llegue la autoridad y en un operativo las saquen vestidas como estaban, ante medios o ante su familia, las presenten de esa manera. Es tristísimo para ellas. Luego, por supuesto, la tensión psicológica. Y que la sociedad las arropen. El caso Sunduri, por ejemplo. A ella se le leen sus derechos. Y ella decide, en sus derechos, que puede hablar o puede callar. Ella decide hablar ante medios. Y la arropa a la sociedad de una manera increíble. Viajó a Europa, viajó al Vaticano, estuvo con el Papa. Y ahora el gobernador Elubiel Ávila le da una vivienda súper digna, hermosísima. Todavía el constructor de la empresa, Sidassi, le paga su boiler, sus herrerías. No, todo mundo empieza a arropar a un ser humano al que le debíamos. Todos les debíamos. Porque no es justo que ningún ser humano en este país viva pobreza, viva violencia y viva esta humillación después de ser un esclava. Mira, yo creo que una de las historias que más me ha conmovido fue la de dos primas que las levantaron los traileros en Tepetizla, Estado de México, y las vendieron en giros negros de Santiago a Cossack, Puebla. Una de ellas, su papá, otra vez volvemos al estado de pobreza más grave que puedas imaginar. Su padre es sordomudo, su mami tercero de primaria, pero padres que la amaron. Padres que teniendo esa pobreza le dieron tanto amor que cuando esta jovencita escapa para salvar también a su prima, a las dos de 14 años, después de que ella la iniciaron sin saber nada de sexo, no tenía ni conocimientos, porque vuelvo a repetir, su padre es sordomudo, su madre una mujer con extrema pobreza, y a los 14 años no tenía ni suministración, no sabía nada de sexo, la violan 23 tipos siendo virgen, la empiezan a prostituir, ella trataba de cortar las venas, ella se trataba de morir, vio cómo mataban de la misma manera a una niña de 8 años, mataron a su amiga, por ello ella se llama Estrella en Medios, porque la que muere dando su vida por ella salvó a Estrella en un momento, y cuando está muriendo le pide que vuelva a intentar escaparse, porque la primera vez que se trató de escapar, la misma policía de Santiago de Cossac Puebla la regresó con Yasmín Lamadrota, y la segunda vez que se escapa, que la ayudan a escapar, a mí me impresionó algo que nunca se me va a olvidar cuando ella me platica llorando, cómo llega ella a su pueblo, por fin, después de una travesía que le ayudaron muchas personas, pero cuando baja del camión, ella viene vestida como estaba en el bar, con una blusa enseñando todos los senos, con los pantalones rotos enseñando toda la parte de atrás, y entonces cuando empieza a caminar, que le faltan 5 cuadras para llegar, todo el pueblo le empieza a insultar, toda la gente le empieza a decir, tú eres una PEUTEA, cómo es posible que tus padres estén como locos buscándote y tú de loca, y toda la gente le empieza a revictimizar, yo nunca voy a olvidar lo que ella me dice llorando, yo no quería llegar a mi casa, mi padre me iba a ver vestida de esta manera, nadie me iba a entender, todo el pueblo me señala, yo quería correr, quería regresarme, y dedicarme ya a esto siempre, porque ya no iba a poder hacer otra cosa, pero recibí tanto cariño, mis padres me amaron tanto, que fue la fuerza que le permitió caminar 5 cuadras y llegar a su casa. Acabar con la trata de personas no es solo la responsabilidad de las autoridades, tú y yo podemos hacer algo, mira, la campaña de la hoja en blanco es para toda la sociedad, para que todos los que creemos que podemos acabar con la esclavitud, peguemos esa hoja, cuando una víctima pasa a ser sobreviviente, tiene enfrente un mundo que escribir, tiene una nueva historia, y México necesita también ser una nueva nación donde no haya más esclavitud, por eso si tú estás sumándote a esta iniciativa, pega la hoja afuera de tu casa, afuera de tu coche, en las ventanas, que sea un símbolo de que en ese hogar se está haciendo una oración para acabar con la esclavitud, se están haciendo acciones, estás denunciando, estás en contra de que haya trata de personas, apóyanos, pega esa hoja en blanco y sé parte de la lucha contra la trata de personas. ¡Gracias!